Curiosidades de One Piece. Empezaremos con Luffy. 1. Según Oda, el animal que más se le parece es el de un mono, animal al que le tiene mucha simpatía, cosa que se demuestra en su combate contra Kreeg donde grita, Oye, no te metas con los monos. 2. Su cicatriz debajo del ojo, como el anime censura varias partes excesivamente violentas para cierto público en Japón, se cortó la parte donde Luffy se mete una navaja debajo del ojo para impresionar a la banda de Shanks cuando era pequeño. Ahora Zoro. 1. El nombre de Zoro está inspirado de un pirata francés muy destacable llamado, Franois Lolonais, cuyo verdadero nombre es Jindavidnau. Es un juego de palabras, los japoneses les cuesta pronunciar la letra L pues no se encuentra en su vocabulario habitual, y la sustillen por una R. Entonces para ellos, esto suena. Rolonais, de ahí su apellido, Rolonoa, Ronoa en español europeo. Jindavidnau fue un terrible y feroz ciligustero que vivió en el siglo XVII, natural de Les Sables Dolone, costa atlántica de Francia. Dejó fama de haber sido uno de los piratas más crueles y de gran valor y seguridad en sí mismo, lo que le sirvió para tener un gran dominio sobre su gente que le obedecía fieramente. Se dice que obtuvo infinidad de tesoros. Ahora sobre antagonistas. La pirata Olvida, está inspirada en Olvida la Terrible, una mujer pirata bien destacada lo cual es irónico, porque en esa época llevar mujeres en los barcos era una mala suerte de por vida, y los piratas si que eran supersticiosos. Nacida en Suecia, se hizo pirata para escapar, según algunos historiadores, de un matrimonio. Buggy es el villano favorito de Oda, menos mal que no lo pone mucho, porque todo el mundo le odia. Oda jamás dibujó en un manga de Buggy con la boca cerrada. Marshall D. The Ash, mejor conocido como Balba Negra o Puro Ije, está inspirado en Edward The Ash, también conocido como Balba Negra. Era un pirata destacable, terminó atacando varias zonas importantes de España y Estados Unidos. Su origen es desconocido, sus inicios se datan después de la guerra de sucesión española, y murió decapitado por un caza de compensa. Era un pirata muy buscado. Ahora Blish. 1. Como muchos de nosotros habremos visto la máscara e Ichigo evoluciona cada vez que la usa desde que salió el hueco cada vez se le añade una flanja más. ¿Cuál será su significado? 2. Isine Shinigami todo el mundo lo sabe, entonces ¿por qué el padre de Isiga dijo has recuperado tus poderes como los había perdido? ¿Uraara tendrá algo que ver con esto? 3. Ulquiorra, según Grimhou tenían poco tiempo de combate ya que Ulquiorra saldría pronto de la prisión de espacio-tiempo. 4. Enumeración definitiva de las espadas, vale que faltan 3, pero yo creo que me decantaría por esto. 10. Yami. 9. Aroniro. 8. Zomari. 7. Stajel. 6. Grimhou. 5. Noitra. 4. Ulquiorra. 3. Stark. 2. Alivell. 1. Jijisama. ¿Una pregunta? Si Noitra no consentía que ninguna mujer fuese por encima de él en el campo de batalla, ¿por qué Allivelle tiene como mínimo dos puestos más que Noitra y él no dice nada? Yo me fije la otra vez en clase de historia, que la temática del ambiente de Bleach, Cubo utilizó una creencia azteca si no me equivoco que divide al mundo en trece cielos, una tierra y no sé cuántos mundos de los muertos, mundo Ollou. Aunque no sé seguro el por qué, lo cierto es que parece que Tite Cubo empleó un idioma base para cada clase, así, los Shinigamis se abocan en parte al inglés, Zulu Society, los Kinkis al alemán, como los conjuros que usa y siga o más cosas que saca en manga avanzado que no desvelaré por si acaso alguien no lo vio, y los Ollous los vincula al español, espada, sonido, hierro, los números. Ahora de Rosen Maiden. 1. El creador de las muñecas, Rosen, y por lo tanto ellas mismas, proceden de Alemania y fueron creadas aproximadamente entre los siglos XVI y XVII, el mayor testimonio que encontramos de ello está en su propio vestuario muy acorre con la época que se ha mencionado. 2. El argumento de la historia parece estar relacionado con relatos de la literatura clásica infantil tales como 3. Alicia en el país de las maravillas y a través del espejo del autor Charles Lutwig-Hedoxo y Pinocho del autor Carlo Collodi. 3. Las Rosen Maiden guardan una particular semejanza con las muñecas reales Dolphys en especial con las Super Dolphys, muñecas de gran tamaño, pero se prefiere dejar al margen el asunto para evitar polémicas en cuanto a derechos de autor. 4. Peats Pit es el seudónimo de las escritoras de Rosen Maiden cuyos nombres reales son Shibuko Evara y Banri Sendou, creadoras de series como Zombie Eloan y Yugo Chara. Un tema muy tratado en la actualidad en lo referente al manga de Rosen Maiden, son los problemas que han tenido sus respectivas creadoras, las Peats Pit, en cuanto a la publicación del tomo número 9. Bueno. Por lo visto, hubo ciertas discusiones entre las creadores y la editorial que publicaba el manga, Beard Comics, lo que provocó un retraso en la continuación del manga y se llegó a proponer un final alternativo que concluyera en el tomo octavo. No obstante, en la actualidad recientemente se inició de nuevo la continuación del manga, pero esta vez no en Beard Comics sino en la revista Young Hoon lo cual lleva a pensar que las Peats Pit han decidido cortar la relación con la susodicha editorial. 5. Actualmente el anime está parado en la segunda temporada, aunque se rumorea de la posible continuación de una tercera temporada, pero esos rumores carecen de toda veracidad. 6. El diseño de Suijintou es diferente en el manga, allí se muestra mucho más elegante y hermosa, lo que hace sino acentuar su lado oscuro. 7. La aparición del demonio de la place ocurre a finales del primer tomo, incluso antes de Inaichi Goitomoe, mientras que en el anime se retrasa hasta su segunda parte. 8. Los nombres de los espíritus artificiales de Suiseiseki y Souiseiseki están inspirados en perfumes, de Ana Sui y Lolita Lempica, respectivamente. 9. En algunos animes, como Shugo Chara y Kurositsugi, se pueden ver réplicas de las Rosen Maiden en ciertos capítulos. 10. Aún se desconoce si habrá tercera temporada del anime pero entre fans se dice que la tercera temporada se llamará Rosen Maiden Watchen, que significa despertar, a causa de que Traumendi significa soñando, esto carece de oficialidad. 24. Persona porque hace tiempo, as Parke worst. 24. 30? 25. 26. Gracias.